Vámonos con información porque Bárbara Regil ayer me regaló una entrevista y me platicó de todo, de sus famosas rutinas, del sonríe, de las galletas, de todo, me platicó, me divertí mucho con ella, guapísima, cuerpazo y ¿quieres saber más? Sonríe Fanny. Sonríe y vamos a verla. Sin importarle las críticas y el que dirán, Bárbara de Regil confesó estar satisfecha con lo que ha compartido en redes sociales, incluyendo sus ya famosas rutinas de ejercicio. A mí eso está increíble, o sea, dar las clases, hacer la proteína, darles mis consejos de amor. Uno, no puedo vivir contactándolo a toda la gente que habla de mí porque entonces voy a, mi energía se va a bajar al piso y voy a vibrar muy bajo y no es el punto. Dos, yo sé quién soy, yo sé lo que hago. Algunos cibernautas han sido duros con ella, sin embargo, la guapa actriz reconoce que no es perfecta y que solo quiere compartir su estilo de vida. Mi error de las galletas, que dije que eran sin carbohidratos, yo me refería a las harinas y no especificé que llevaba fruta y eso es un error y no pasa nada. Justo la proteína la saqué pensando en mi señor, pensando en lo que yo me voy a tomar, pensando en lo que mi hija se va a tomar y por eso la saqué. Lo que quise hacer es sacar un producto que yo me pueda tomar con la confianza de decir, ah, ok, estoy tomándome. Y es eso, es para la gente, es para mí, estamos en búsqueda de más sabores. Al preguntarle cómo tomó los videos que algunos famosos como José Eduardo Derbez subieron haciendo sus clases desde cama, Bárbara dijo. Lo tomé con humor porque fue con humor, porque tanto de mi lado era con todo el corazón y era sonríen, naciste para ser feliz, esto es tuyo y de nadie más. Y la gente que lo hacía comiendo, lo hacía haciéndose burla a sí mismo. Entonces, igual, digo, es que también de repente las noticias son muy amarillistas y se acaban, se burlan de Bárbara de Regil y yo veía los videos y decía, a mí no me parece que se estén burlando de mí o soy muy positiva. La actriz agregó que en los últimos años ha recibido más muestras de agradecimiento que comentarios negativos e incluso una revista la nombró como una de las mujeres más poderosas de nuestro país. Eso es justo lo que a mí me pagan, o sea, ahí es justo como me paga la vida, con cosas así, o sea, y estuve en Forbes como las mujeres más poderosas del 2019 de México y yo estuve ahí por las redes, por empoderar a las mujeres, o sea, y eso no tiene presión hacia eso. Soy muy feliz, esa es mi mayor satisfacción, saber que pude ayudar a alguien a llegar a un amor propio que a mí me costó llegar. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Héctor, le quedé mal hoy a Bárbara. ¿Por qué? Porque no hice su clase. ¿Ah, tú la haces? La estoy haciendo de lunes, miércoles y viernes, de verdad. Si no hacen ejercicio, porque yo no aguanto toda la rutina, me río mucho, o sea, interactuas, porque ella interactúa, o sea, con mi hijo, empieza a brincar, saltar como ella. O sea, de verdad, háganla, se van a distraer, van a sacar el estrés, no es porque le quiera echar porras, ¿verdad? Qué bueno, Juan. Me divertí mucho entrevistando a Bárbara. Aparte, yo por una vez leí que Bárbara de Rejil era de las famosas, que más gente la sigue y que más gente ve sus historias en el país, ¿verdad? Sí, se conectan en la clase 28 mil personas, o sea, de verdad, es impresionante la gente que la sigue y que le agradece que le haya cambiado la vida. Gracias, Bárbara, por esta entrevista. Gracias, Fanny, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, que estén muy bien. Vamos ahora con nuestra querida Luzma, que tiene una sorpresa para todos.